Bueno, IRSA, presentaron la memoria, es decir, cerraron el ejercicio el día en agosto, pero que incluye desde el 1 de julio al 30 de junio de este año. Recordemos que lo que flota en la bolsa es 30,7%, Cresu tiene la parte mayor que es 50,7%, todo el presidente de ambas compañías, Elstein, perdón. Vamos a ver algunas cositas, así, la verdad que muy buena presentación, hay muchas novedades, duró alrededor de una hora. Lo que queremos ver es cómo está el volumen tanto del GDS a partir de que forma parte del índice Merval, hoy está en un volumen de 20,6 millones de acciones en el trimestre. Es el tercer y cuarto trimestre, es decir, lo que fue desde este año, ha aumentado más del doble de lo que venía haciéndolo, o casi el doble. Y en el GDS ha pasado los 10 millones del volumen de acciones. Quiere decir que tiene mayor visibilidad de lo que tenía antes. Una cosa que no voy a tocar en sí, en el material, es primero lo que está impulsando la Rural y la Convención de Punta del Este. La Convención de Punta del Este está creciendo año tras año, tiene un 36% de ocupación, y es el 25%, o sea, supera el 25% de ocupación de centros de convenciones de Latinoamérica. Lo que es la Rural está ahí, bueno, a veces tiene, a veces no, pero tuvo un 50% de ocupación. Esto, y además se le extendió la concesión hasta el 2037. IRSA tiene una participación indirecta del 35% en esto. Otra de las cosas es la sustentabilidad y la construcción de edificios sustentables, como está reformando todo, el 72% tiene el sello LEED, que quiere decir sustentabilidad, así como Alto Palermo, Patio Burrich y Paseo Alcorta, que tiene el sello LEED. Otra de las cosas es la aplicación APA, la aplicación del Alto Palermo, que creció 44% en usuarios registrados de trimestre a trimestre, o sea, sigue en tendencia ascendente. Las transacciones aumentaron de 5.29 a 5.62, un 53% año a año, y 87% los usuarios que al menos una vez la utilizaron en el mes, o sea, hicieron una transacción. Y está en 277.600 usuarios. Y otra de las cosas es el real, como es esto, el cuánto, bueno, lo que perdió, o sea, con el MEP, 25% este año, 10% el anterior, por eso las evaluaciones de propiedades hace que tengan que ver con el resultado. Y si se toman lo que dijeron en la conferencia, en valor dólar es más o menos igual los resultados de uno y otro año, ¿no? A valor real, a valor oficial, bajó 4% y el año pasado un 5%. Creo que nada más. Listo. Nada más. Vamos con los números, ahora sí. El ejercicio 2023-2024, el número 81, se habla con un saldo negativo de 18.377 millones. El año pasado fue un positivo de 215,8 billones. Esto es por resultados en cambios de evaluaciones de propiedad de inversión, dado que el índice de inflación subió de manera más veloz que el tipo de cambio, como vemos en este cuadrito. Acá tenemos la estructura de resultados. Vemos que los resultados operativos dieron negativos tanto este año como el año pasado, porque tanto a valor real el MEP como el dólar oficial han bajado. El anteaño no, 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 el dólar le ha ganado a la inflación. Y esto con toda la volatilidad que implica, ¿no? Y el caos, el caos del tipo de cambio, a eso me refiero. Pero sin esto, más o menos, tendríamos 160 billones y acá tendríamos unos 90 billones, ¿no? Esto se iría disipando con diferentes, pero son especulaciones, o sea, no vale la pena seguir. Otra cosa más, que no llegué, es lo que se cobró como el año pasado como impuesto a las ganancias diferido, es decir, un beneficio al aplicar dos ajustes por inflación. Esto lo vemos en la página 77, en la doble imposición, más que dos ajustes. Y se ha tenido un beneficio el año pasado de impuestos diferidos de 176,6 billones. Este año, este guarismo fue un tercio de ese valor, por lo cual hace que este resultado sea aún menor que el año pasado, ¿no? Puntos salientes. En este ejercicio se pagaron en dos oportunidades dividendos, sumando 119 billones. Hoy tienen la liquidez para poder seguir haciendo, es lo que dijeron. Es probable que en este ejercicio en algún momento se paguen dividendos. Y los rendimientos fueron muy buenos, 13% y 7% de rendimientos. Y se recompraron acciones propias, lo cual hay un programa nuevo desde julio. El año pasado se recompró un 4%, recompró un 4% del capital. Se han obtenido resultados mixtos en todo su nicho, que con buenos resultados finales o buenevicta. Se ha suscrito un fideicomiso para la administración del edificio del Plata, bajo el programa de reconversión promovido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y se lanzaron proyectos de edificios en Caballito y en el Polo Dot. Esto, el convenio, es que tuvieron que pagar algo por este proyecto, lo cual en la Ciudad de Buenos Aires recibió algo de plata y algo de buenos también. Volvemos, se lanzaron proyectos de edificios Caballito y el Polo Dot. Y se reformuló el nombre de Costa Urbana por Ramplas del Plata. Y se relanzó. Bueno, vamos a ver algunas cosas de la presentación que tienen que ver con los lanzamientos inmobiliarios, que no son solo los que dije. Primero, bueno, es la volátil que fue la ocupación en lo que es en Shopping Malls. El primero y segundo trimestre fueron positivos, el tercero y cuarto fueron malos. Pero, así todo, está muy cerca del récord que fue el año pasado, el récord de venta. Está por debajo un poco del 15-16 y después supera a todos, principalmente por volúmenes, al tener mayor facturación, por tener mayores alternativas, o mayor volumen de alternativas. Ahora viendo esto, bueno, este año se vendió Suipache, se vendió lo que es Noblesa Picardo. Se está haciendo, se permutó Espeleta para hacer el nuevo Quilmes, un nuevo Quilmes 2, que, bueno, va a haber 125 familias, a un precio de 16,4 millones de dólares está, pero fue una permuta. De plata, como dijimos, junto al banco hipotecario, del cual va a ser como agente financiero. Acá hay un proyecto muy bueno, que después lo vamos a seguir diciendo, que es el shopping más grande de Latinoamérica, ya que Alto Avellaneda se va a duplicar de lo que es hoy día. Se compró este terreno, que hay parte cerrada allá y parte abierta, ¿no? Es decir, este parking se va a extender más del doble. Lanzamiento del proyecto de Ramblas del Plata, que era costa urbana, con 6.000 casas, 860.000 metros cuadrados. Bueno, es mucho más pomposo de lo que venía siendo. Va a haber un impacto ambiental en septiembre en la etapa 1, ¿no? Y lanzamientos para los próximos tenemos de Plata Brindy, como ya dijimos, el Nexo Dock Housing, un lugar de edificio, de habitaciones, de habitaciones, que digo, de departamentos. Después, en la Plata Project se va a poner un supermercado, un shopping y un lugar de departamentos. También va a ser todo como barrio cerrado, ¿no? Y en Caballito va a haber tres edificios de 22, 27 y 18 pisos en Manzana 35. Bueno, respecto a Banco Hipotecario, tenemos que está teniendo una performance del 768% en lo que es el precio, en la evolución del precio, de 47 fue a 407. Ilsa ha cobrado el dividendo del Banco Hipotecario, por lo cual cobra el 30% de lo que se entregó y ha recibido 13.646 millones de pesos. Tiene un unicobral bajo y es el primero de los bancos que restauró lo que son los préstamos hipotecarios al sistema financiero, ¿no? 22, 23. Volviendo a lo que es los rendimientos de dividendo, bueno, esto es 13% y el 7%, pagando alrededor de 119.000 millones de pesos, casi el doble del año pasado. Y el programa de recompras, que es un 4%, bueno, esto es como fueron los diferentes programas de recompra, ¿no? Ahora empieza 1 en julio, como dije. Los ingresos por ventas totales dan 328,5 billones, una reducción del 1% respecto al año pasado. Los costos de explotación dieron 69.141 millones, bajando un 4,5%. El margen de EBITDA ajustado sobre ventas es de 56%, el año pasado fue del 41,5%. Esto se excluye la evaluación de propiedades inventarios, baja un 13,1% dando 21.000, 24 millones. Bueno, en la parte de EBITDA, notemos los resultados consolidados, dividimos el EBITDA ajustado sobre las ventas y eso nos da el margen. Después, los inventarios. Donde están puestos los real estate, donde hay una baja de 24.187 millones a 21.000, 24 millones. Seguimos. Centros comerciales, que es el 54,7%, suben un 1,9% interanual, cuyo nivel de ocupación va de 97,4% a 97,6% en el anual. Además, aumenta el 17% de los derechos de admisión por un valor mínimo asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tuvieron menos rotación en alquileres, lo que hay es que hay un valor mínimo asegurado. Nosotros queremos cobrar como mínimo esto, es el BMA, y eso se llama derecho de admisión. Hoteles suben un 10,7% por actualización de desprecios en dólares, expensas y fondos de promoción bajo un 8,2%. Por menor facturación neta, y oficinas baja un 4,6% por menor superficie alquilable, impulsado por 261 de la Paulera, que vendió parte. Y ventas y desarrollo por menores ventas, bajan un 43,2%. Bueno, lo que trajo la memoria trae cada uno a los shopping, cada uno puede ver lo que quiere. Vamos a ver primero algunas cositas, el cuadro orientativo. Bueno, estos son despensas y promoción que bajan alrededor de 5.000 millones por menor facturación. Ingresos en centros comerciales suben 3.400 millones. Oficinas baja 800 millones y ventas y desarrollos baja casi en la mitad. Y hoteles sube 6.000 millones por mayor tarifa principalmente, más que la ocupación. Si bien el número de contratación de locación nuevo de este ejercicio ha sido menor que el anterior, se observa un aumento del 17% de derechos de admisión. Me refiero a los centros comerciales. Estos incrementos se ven un cambio de la negociación que incluye un valor mínimo asegurado en el precio de la llave dependiendo del shopping. En el presente ejercicio, bueno, los aumentos se debió en parte a eso. ¿Algo más acá? Y para ver los EBITDADS. Lo podemos ver acá. Vemos que cada uno de los nichos aumentó el EBITDADS 2 puntos porcentuales. O 1,9% en lo que es oficinas aumentó 6,8 puntos porcentuales y hosteles aumentó un 9,4 puntos porcentuales. El EBITDADS en general aumentó un 33,8%. Bueno, el total de la facturación de los locatarios es 4,5% menor. El abasto es el que más factura, un 13,5% y el que más crece es el Soleil Premium con 11,7%. Indumentario y calzado es lo que más se vende porque hay más negocios. Es el 57,9% del total facturado y baja un 5,3%. El que se destaca es Gastronomía que sube un 32,1% teniendo 12,9%. La ocupación de oficinas sube de 68,7% a 89,4% principalmente por reducción de la superficie total por venta de locaciones. En hoteles la ocupación baja de 66,8% a 64,2% cuya tarifa promedio es 243 dólares por noche subiendo 12%. Bueno, en las memorias uno se hace de cada uno de los shoppings. Lo que vamos a ver, aparte de lo que dije, es algunas cositas. Bueno, como dijimos, el abasto es el que más factura, pero no crece comparado con el año anterior. Los que crecen son el Alto Camagüe y el que más crece es Soleil Premium Outlet. Es Outlet, por eso. Gastronomía es lo que más crece en el shopping. La gente va más a comer que a comprar. Como vemos en casi todos los ítems que desglosan, el Soleil, bueno, está ocupado totalmente. Y lo que llama la atención, los cinco locales más que más facturación tuvieron fueron Zara, Nike, Puma, Adidas y McDonald's. Y estos cinco son el 16,8% de la facturación total. Después, la competencia. ¿Cuánto ocupa el IRSA y SENCOSUT? Si hablamos de concentración de la riqueza y iguales oportunidades. Bueno, entre los dos ocupan 46,38% del total de dueños y operadores de centros comerciales más importantes. SENCOSUT y IRSA. Después, otros operadores son 53,62%. Es decir, paseo de compras, para decirlo de alguna manera. Otra cosa. Bueno, segmento de oficinas. Tenemos un mayor ocupación, 89,4% en total de las oficinas. Por, bueno, por menor superficie, como dije anteriormente. Antes era 68,7%. Y por último, vamos a hoteles que se facturaron en interconectal, ventas 61,559, por ejemplo, contra 55,596. Esto tiene que ver principalmente por la tarifa promedio, que es mayor a las anteriores, pero esto lo vemos en la presentación que está mejor. Donde tenemos las oficinas que bajan de 74,392 metros cuadrados a 59,386, lo cual hace que las oficinas tipo A suban a 95,5%. Y el hotel, si bien baja el nivel de ocupación, la tarifa por habitación por día es 243 dólares contra 217 dólares. El Yau Yau aumenta a 452 y el otro hotel, Buenos Aires Hotel, en promedio, que es Libertador y Continental, suben a 150. Es decir, están en el pico de las tarifas. Los gastos de administración y comerciales arrojan 54.641 millones, ahorrando un 48%, principalmente por ahorro en honorarios a directores, por 50.332 millones. Había un contrasiento, pero ahora no hay un asiento. Esto va, supuestamente, a llegar en el próximo trimestre, o en dos vas, cuando se decida la asamblea cuánto se va a pagar a los directores. Y si es que acumulan lo de este año también. Las remuneraciones, cargas sociales y otros gastos, que es el 38,2, bajan un 1,2. Y la dotación es 1.401 empleados y vuelve a lo que era el 2022. Es 8,7% más del 2023. Viendo los empleados. Son 1.401 y volvemos más o menos al 2022, que habían echado gente y ahora volvieron a tomarlo. Sobre todo en hoteles. Y en centros comerciales también. Después, los gastos. Tenemos estos 50.232 que hubo en honorarios a directores. Hubo, acá no hay, es más, hubo un recupero del año pasado de 352. Y hace que, bueno, los gastos sean menores. Los resultados financieros dan un superávit de 93.056 millones, siendo un 61,2% mayor al año pasado por evaluación a valor razonable sobre instrumentos financieros. La deuda bruta da 366,8 billones de pesos o 387,4 millones de dólares, bajando en pesos un 8,5 anual. El 79% de la deuda es en dólares. La deuda neta de Levigda baja poquito o se mantiene a 1,5x. El flujo de fondos es 28.297 millones, siendo un 12,3% menor que el año pasado, disminuyendo solo 4.183 millones. Es decir, que no retiró tanto del flujo para poder pagar dividendos que hoy, a moneda de hoy, es 152,4 billones de pesos. Que fue un 27,1% más registrado que el año pasado. Bueno, viendo acá, primero los resultados financieros, tenemos que son alrededor de 36.000 millones más que el año pasado, dándolo 23.056 millones. En los resultados financieros está dado por resultados por evaluación a valor razonable de activos y pasivos. Es decir, licuación de pasivos principalmente porque la deuda en dólares se licúa por el hecho de que la inflación fue más, se ajustó más que el dólar. Después de los préstamos tenemos una baja de 401 a 366,7 billones, donde, bueno, acá tenemos la deuda donde solo 2 son en Butler más 1 y Butler más 450. Todo lo demás son la tasa dólar, por eso es el 79%. Y viendo el flujo de fondos baja poco, ¿no? De 32.000 a 28.000 y se ha pagado dividendos por 152.000. Esto está dado principalmente por actividades operativas y por actividades de inversión, ¿no? Que compensan el pago de dividendos, ¿no? De hecho, el flujo libre de fondos es positivo. El flujo libre de fondos es flujo de actividades operativas menos adquisición o mejoras de propiedad de planta y equipo, ¿no? Así que eso es positivo. Menos o más, en este caso más. Bueno, ¿en qué más? Viendo la deuda en dólares, la podemos ver acá. Que tenemos 387,4 millones al tener un flujo de 152,1. La deuda neta es 235,3. Dejemos 235, ¿no? Y la deuda, como ves, acá disminuye en cuatro años 69%, igualmente está en tendencia decreciente aún. Con un LTV vendría a ser Logan to Value, quiere decir más o menos 11,6% de los activos es la deuda. Bueno, quería ver el EBITDA cuánto estaba, porque el EBITDA está más o menos, parecía decir, ese 1,44% sacamos del 253 dividido 184. 2021, bueno, acá no hay nada más. Y acá son los, bueno, lo que subscribieron, las nuevas obligaciones negociables y el maturity de la deuda. Bueno, para julio se generó un nuevo programa de recompra de acciones, hasta 15.000 millones de pesos, con un precio máximo de compra de 1.550 pesos por acción. Y 11 dólares por GDS, donde a la fecha se ha adquirido el 81,5%, es decir, ya termina. En agosto se adquirió el inmueble de Lindero al Shopping Avellaneda, como lo vimos, cuyo precio de compra es de 12,2 millones de dólares, los cuales se abonaron ya a 9,2 millones de dólares. Y cuando se haga el boleto de compra-venta, ya está, se pagarán los otros 3 millones de dólares. Esto lo tenemos en memoria, digo, en informes. Tenemos el programa de recompra de acciones, como dije, 1550 y 11%. A la fecha, ya que esto está, lo hice el mismo día que vi la presentación, da 81,5. Lo que dije de Avellaneda, bueno, 12,2 millones de dólares contra 9,2, una ganga. Será cancelado en la escritura traslativa que se encuentre pendiente. Todavía tiene lo de al lado del Shopping Alto Palermo, es decir, que el Shopping Alto Palermo tiene miras de ampliarlo también. Bueno, la liquidez sube bastante, 0,49 a 0,83, la solvencia de 0,84, 1,06. El valor del libro es 1,502, la cotización 1,340, la capitalización es 848,8 billones. Y, pero, es pérdida por acción por 24,8, lo que reduce el patrimonio neto y un poco el valor del libro. Pero, esto tiene que ver por la evaluación de propiedades. Igualmente, hay un montón que tiene esta empresa para dar. Es todo. Gracias.